Poncho y Mate, la única manera de poder sobrepasar... La única... El frío. Este frío que no estaba en los planes. Sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos que iba a ser tanto. Bueno, ¿con quién nos reunimos hoy? Hoy vamos a estar con gente de la cooperativa Noyland, que es una de las cooperativas más grandes del Chaco Central. Están también las cooperativas de Filadelfia y Luma Plata. Cada colonia, cada ciudad tiene su propia cooperativa. Quizá uno de los aportes más importantes de este encuentro que vamos a tener hoy es conocer el aporte que brinda el sector privado al momento también de ajustarse al cumplimiento, así como lo hizo en su momento el sector público, de hacer cumplir las normativas. y también la sociedad civil de acompañar este proceso complejo y ambicioso de hoy. ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, yo estoy súper bien. Acá estamos en Noyland. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias. ¿Esto es la reserva de la fundación? Está en la reserva de la fundación que se llama Fundación Valle Natural, que fue fundada por mi papá hace como más de 40 años, así que es una reserva ecológica. Qué bueno. Martín, muchas gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Presidente, desde el sector privado es interesantísimo conocer cómo se están adaptando a toda esta nueva cultura de producir responsablemente, de manera sostenible. ¿Existe voluntad política del gobierno y de las instancias públicas como para también promover este desafío que tiene el sector privado encima? Sí, yo creo que, usted bien lo dijo, es un cambio de cultura en los últimos años. Yo creo que el mercado de la carne tiene que adaptarse, tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, Noyland opuesto fuertemente a eso. Sí, lo pudimos experimentar que el gobierno apoyó últimamente muy fuerte el tema de la adecuación ambiental de una superficie de más de 320 mil hectáreas, donde hoy en día ya podemos contar con un plan de adecuación global con responsabilidad individual y donde sí hay un proyecto de producir sosteniblemente. Hablábamos también con diferentes exponentes del sector público y también del sector civil y notábamos que existe un esfuerzo colectivo por tratar de cambiar esa manera de proceder antes en la que no se le daba tanta prioridad al medio ambiente. Hoy sí ya hay una conciencia mucho más instalada, muchas gracias, de producir en concordancia con el medio ambiente, pero específicamente desde el sector privado, ¿cómo ves vos este avance? Bueno, creemos que Noyland y la cooperativa Noyland es uno de los actores principales dentro de la Alianza para el Desarrollo Sostenible porque, como dijiste, es el ámbito privado. Nosotros dependemos del sector privado para trabajar en conjunto a favor de la producción y de la conservación. Noyland nos abrió las puertas para empezar a trabajar en el proyecto Alianza para el Desarrollo Sostenible en los niveles que estamos trabajando con el proyecto a nivel productivo, a nivel de territorio y también a nivel de mercado porque ellos cumplen todos los niveles del proyecto, ellos cumplen con la cooperativa. Específicamente sobre la trazabilidad de los animales. Me estaban comentando que estaban haciendo un proyecto sobre caravanas electrónicas y todo eso que pueden llevar un registro mucho más informatizado que lo que están haciendo la mayoría de los productores. Sí, eso es lo que espera el mercado del mundo. Lógicamente la trazabilidad se estaba exigiendo ya hace un tiempo atrás. En eso Noyland inclusive fue pionero también. Nosotros ahora tenemos, en base justamente de este proyecto de la producción sostenible, tenemos un proyecto junto con el IFC, financiado donde tenemos un grupo selecto de productores, o sea, le he seleccionado un proyecto piloto donde se ponen botones en la oreja que son las famosas caravanas, pero en este caso caravanas electrónicas. Me hablaba presidente vos de las licencias ambientales que tienen los productores que están dentro de este paraguas denominado Alianza para el Desarrollo Sostenible. Sí, eso nosotros, Noyland, vimos hace unos 3, 4 años la necesidad de activar, de empezar con algo porque acá el Chaco, como a veces comento, hubo una cierta improvisación. Acá la gente vino, los pioneros vinieron entre 90 y 70 años. Noyland específicamente se fundó en 1947, de ahí hasta 1970 no existían leyes ambientales para saberse en Paraguay. Entonces la gente tuvo que vencer la naturaleza. Entonces la forma de hacer su uso de suelo fue muy improvisado y lo que se busca ahora es adecuarlo, por lo menos ese proyecto, eso que se hizo antes de 1970, adecuarlo a la situación actual. Lo que se hizo después ya está adecuado. Entonces todo esto, son más de 850 fincas y 450 productores, somos una superficie de 320 mil hectáreas. Todo eso se presentó a la CEAM como un plan global de adecuación ambiental. Nosotros lo valoramos en kilos de carne. Hoy en día se produce en Noyland 150 kilos de carne por hectárea por año. Entonces dijimos 200, decimos en 10 años queremos llegar, o antes, a 200 kilos de carne por hectárea por año. Entonces el productor nos mira un poco raro. Entonces dije, eso es posible. Bueno, presidente, te agradecemos de verdad mucho por habernos dado este tiempo para poder conocer un poco más desde la perspectiva de la cooperativa que están haciendo y sobre todo cuán difícil es llevar a cabo un proyecto como este. Un mundo, pero estamos bien encaminados, entiendo yo. Vamos a seguir con las alianzas en ese sentido y muy, bueno, bien posicionados. Gracias. 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 Gracias.